Hola a todos, hola a todas. Dados, Mader y Miniaturas ha hecho su primer sorteo. Hola Vicens, ¿cómo estás? Bueno, primer sorteo con Mazon, porque ya habíamos hecho alguna cosilla nosotros. Eso es cierto, hemos hecho alguna cosa, pero la primera vez que una tienda online que presenta una de las novedades del mercado, y que hemos comentado también a Borgendjik de las noticias, pues ha participado con nosotros. En Matom cedió Unlock Star Wars y han participado 52 personas, ¿puede ser? 52 personas únicas, sí señor. 156 visualizaciones y todos no han participado, aquí tenemos todas las... 29 likes, muy mal, si participáis 52 no os cuesta nada darle el like ya que pones el comentario. Gracias, sí, no estaría mal, pero bueno, claro, como no era obligatorio... Bueno, entonces todas estas personas han ido comentando, lo que pedíamos era un comentario... Un personaje de Star Wars, sí, que sí, cuál es su personaje de Star Wars favorito, y si no sale cuando vayamos a dar el ganador alguien que haya dicho un personaje de Star Wars, le volveremos a dar para que salga uno que sí. Perfecto, vamos a ver, tenemos esta aplicación. Sí, tenemos esta página donde ya hemos puesto el link del vídeo, hemos filtrado los comentarios duplicados, que en este caso no había, pero siempre por si acaso, para que la gente no le dé por comentar 27 veces para participar más, ¿no? Solo es un comentario por persona. Y ahora solo tenemos que darle a este Start y... Bueno, si ahora le debemos a Star, que el Cersei está descubriendo la tecnología, le va a dar él, y vamos a ver a quién le toca. Vamos a push, a ver, a ver, a ver, se mueven todos, 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 han salido... ¡Oh! ¡Alejandro Martínez! ¿Quién será? Muy bien, me alegro mucho, Alejandro, esperamos que hayas comentado, y sí que ha comentado mi personaje... Sí, sí, Thrawn. Thrawn, muy bien, aunque no salen las películas, en la saga de toda la vida es Leia. Muy bien, Alejandro. Cuando veas el mensaje, pones en contacto a través de dadosmadereminiaturas.gmail.com y entonces ya has los datos y Maton te enviará el juego a tu casa en Halcón Milenario. Hombre, igual Halcón Milenario no, igual va en Seúr, pero bueno... Muy bien, pues muchas gracias. Vicenzo, unas palabras. Muchas gracias a todos los que han participado en el sorteo, que dentro de dos o tres meses, por lo que me dijiste, probablemente tengamos otro. Sí. Y que no dejen de ver los vídeos, que hay más cosillas, aparte de los sorteos. Claro, estamos muy contentos con Mato. Muchas gracias, Marc, por creer en nosotros. Y seguiremos el trimestre que viene con otros sorteitos, si lo podemos hacer. Y seguimos haciendo material interesante. Así que nos vemos. Likes, seguir. Ahora no os vayáis, ¿eh? Adiós. Adiós.